¡Aplausos! 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 Vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda Queladilla Destinando Pasarela Queladilla, queladilla Que los fachas ocupen las sillas de algunos congresos ¿Cómo es eso? Crean odio y quedan impunes y salen ilesos Y no solo es eso que nos llevan total de regreso De regreso al pasado Cuando siendo vagón y maleante Puta y marica te metían preso No blanquees al fascista Que es machista, que es racista Que basura, que esto exista Queladilla, los fascistas Queladilla, queladilla Queladilla, queladilla Cuando sales de tu portería Y aquella vecina tiene la cartilla Que te veo apagada amarilla y más delgadilla ¿Que eres novio? ¿Que eres hijos? ¿No eres madre? Date prisa Queladilla, queladilla Se te va a pasar el arroz ¿Eh? ¡Gracias! ¡Moltas gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!